Buenas, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, de Yoyo 308 en Twitter. Hace nada, prácticamente unos minutos acabo de grabar un primer vídeo sobre este tema, ya está publicado en mi canal de YouTube. Y ahora voy con la segunda parte, con el segundo vídeo que dije en la primera parte que iba a grabar. Bueno, es un poco lío, pero ahora os lo explico. Vamos a poner aquí OBS. Nada, en el primer vídeo comentaba cómo grabar una charla de Internet, por ejemplo un podcast, una entrevista, a través de tu interfaz de audio, tu micrófono conectado, y grabar la charla, el audio del navegador web y el audio de tu micrófono en pistas o en canales separados, bueno, en canales separados para luego que sean pistas separadas. En este caso, en el primer vídeo fue usando a Audacity, que se hacía en un canal estéreo, con pistas izquierda y derecha, mandando el micrófono a la izquierda, mandando el audio del navegador web a la derecha, luego separándolas en mono y tratándolas por separado. Ahora vamos a ver cómo hacerlo en Ardur, que si cabe, todavía es más fácil que hacerlo en Audacity. Me encuentro, como comentaba antes, podéis tomar el vídeo anterior como referencia, lo dejaré en la cajita de descripción, en el enlace. Me encuentro en Fedora 34, que ya sabéis que tiene PipeWare por defecto como servidor de audio, lo mismo sirve con PipeWare, lo mismo sirve si estáis usando Jack, Jack Audio Connection Kit como servidor de audio principal. Yo estoy en Fedora 34, con Genome, como estáis viendo, y estoy usando el servidor de audio PipeWare. Como interfaz de audio tengo mi FocusRai, FocusRai 2 y 2, segunda generación, el micrófono conectado a la entrada número 1, que sería el canal izquierdo. Recordad que las interfaces de audio, por norma general, las entradas son mono. La entrada número 1, canal izquierdo, entrada número 2, canal derecho. Yo en este caso estoy grabando en OBS Studio, el audio lo tengo puesto en mono para que me escuchéis por las dos orejas, es decir, por la izquierda y por la derecha. Ok, pues venga, si no me escucharía simplemente por el lado izquierdo. Bueno, ¿cómo hacer lo que hemos visto antes hacer con OBS Studio, pero con Ardura? Pues muy fácilmente. Lo primero, muchos de los programas interesantes para Fedora se encuentran en los repositorios RPM Fusion. Si usas Fedora tienes que saber qué son los RPM Fusion, sí o sí, y cómo agregar tus repositorios RPM Fusion a Fedora. RPM Fusion.org, configuración, y aquí tienes todos los métodos, o bien descargándote el archivito del non-free, el free y el non-free. Luego puedes clic derecho e instalar con el gestor de software, o bien desde la terminal. Aquí viene explicado todo, que esto no voy a explicar porque si usas Fedora, vuelvo a repetir, tienes que saber qué son, para qué sirven y qué hay dentro de los RPM Fusion. Muchos programitas se encuentran ahí como FFMPG, SimpliHindRecorder y Ardur, que se instala de la siguiente manera. Una vez agregados los RPM Fusion, sudo, creo que Audacity también, la última versión creo que también está en RPM Fusion. No lo expliqué en el vídeo anterior, pero en este ya queda explicado. sudo dnf install ardur6. Ok, ardur6, para que nos instale la última versión de ardur, la versión 6. Ok, pues venga, sudo dnf install ardur6. Yo la tengo instalada y configurada. Así que, venga, vamos a, lo primero que todo, como dije en el primer vídeo, ya que tengamos a nuestro invitado en una sala JISI, en este caso, que le he tomado, por ejemplo, para hacer un servicio libre, estamos en Linux, Genio Linux, usando software libre, pues qué mejor que usar también JISI. Aquí estaba en otra charla con el amigo José Escolar. Imaginémonos, imaginémonos que en vez de ser un vídeo YouTube, es una sala JISI donde tenemos otro invitado o invitados. Puede ser uno, puede ser varios invitados. Aquí está el amigo José Escolar y yo, en una charlita de esta que nos gusta a nosotros. Pues bueno, ya que tenemos nuestra sala JISI abierta, quien dice JISI dice cualquier otra cosa, ¿no? Lo que uséis, Zoom, por Dios, pero bueno, si queréis usar Zoom, usadlo, lo que queráis. Tengamos la gente o el compañero en la sala JISI, pues abrimos nuestra aplicación Carla, que nos va a servir para enrutar el audio de manera virtual. Vamos a abrir Carla. Ok. La ventana Pass By. Dejame un momentillo aquí que me pongo de aquí. Clic derecho siempre encima. Muy bien. Y nos vamos, como en el vídeo anterior, lo dejaré, vuelvo a repetir, el vídeo de AdoCity en la cajita de descripción, vamos a organizar un poquito esto. Venga. Esto lo pongo por aquí. El OBS está grabando por aquí. El OBS simplemente es para grabar el escritorio, no lo voy a usar para otra cosa. Y bueno, yo creo que no me he dejado nada atrás, ¿no? Está por aquí, está por aquí. Venga. Ok, ok. Bueno, veis que el Firefox me sale en cuatro. Cuatro canales. Es decir, izquierda, derecho, repetido dos veces, pero porque antes he abierto un par de vídeos. Para no equivocarnos, porque otra cosa buena de PyWare, que tengo pendiente hacer un vídeo sobre esto. Vamos a poner esto aquí, por ejemplo. Aquí. Otra cosa buena de PyWare es que puede grabar audio del navegador, en este caso Firefox que yo siempre uso, de cada pestaña de manera independiente. Si tiene dos pestañas con servicios distintos que emiten sonido o música o esté viendo cualquier cosa, puedes grabar el audio de las pestañas de manera independiente por cada pestaña. Es una cosa muy buena de PyWare. Eso es un puntazo, un pelotazo que no existe en ningún otro sistema operativo. Simplemente aquí en Genio Linux y con PyWare, ¿no? Entonces, para no equivocarnos, ves que hay cuatro, pues vamos a dejar solamente una pestaña. Dejaríamos la que tiene Gizzy, ¿no? Y vamos a cerrar las demás. Cierro esta, cierro esta. Twitter no está emitiendo sonido, que yo sepa. Vamos a recargar para que ya desaparezcan. Y veis que ahora ha desaparecido Firefox porque he recargado y no está emitiendo sonido. Para que me aparezca nuevamente Firefox en Carla, vamos a darle un poco al Play. Para que, en cuanto que Firefox emita una mejilla de sonido, va a aparecer en Carla. O sea, de aquí. Y ya le he estado... Ok. Una milla para adelante. ¿Con la EV? Con la EVO 4. Muy bien. Bueno, ya tenemos Firefox aquí. Simplemente izquierda y derecha. Ya sabéis que Firefox, el audio es en estéreo. Canal izquierdo y canal derecho. Tenemos Firefox simplemente con una... Para no equivocarnos. Y ahora vamos a abrir Ardur. Ardur. Ok. Vamos a abrir Ardur para ver cómo grabarnos micrófono. Micrófono conectado a mi Focus Ray por un lado. En el canal izquierdo, como dije en el de AdoCity, tengo un micrófono en la entrada número uno, canal izquierdo de la Focus Ray. Y cómo grabar micrófono por un lado y la pista de internet, la sala JISI o donde queráis que estéis a otro servicio, en otra pista separada, para luego tratarlas de manera independiente, por si tenemos que limpiar una pista, meterle compresión a otra pista, por separado de las pistas distintas, de la primera, de la segunda pista, etcétera, etcétera. Vamos a abrir Ardur. Ok. Yo ya tengo también Ardur configurado, el tema de la latencia, todo eso. Eso ya. Si usáis Ardur, sabéis estas cosas, no tengo que decirlas. Abrimos Ardur. Ardur. Vamos a decirle nueva sesión. Y... Ok. Nueva sesión. Le voy a poner... De nombre... Charla. Charla. A la sesión. Charla... Guión net. Mimamente. Charla net. Charla de internet. Y... Le doy a abrir. Se me va a abrir Ardur. Una cosa tremenda. Ahora veréis... Bueno, hay que ajustarlo aquí. Doble clic. Ahora veréis la de conexiones que me ha dejado Ardur en Karla. Pero no asustarse. No asustarse. Que vamos a poner OBS por aquí. Por detrás. No asustarse que está todo controlado. Bueno. Tenemos el navegador Firefox con nuestra sala GC. Que el invitado, invitada, invitados, invitadas. Están allí charlando entre ellos. Haciendo tiempo. Mientras que tú preparas todas estas cositas. Le tienes que decir. Ir hablando para que la sala GC tenga audio. Y me aparezca en Karla. Ok. 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 Tenemos Firefox. Tenemos Ardur. No. Tenemos la... 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 La Focus Ray. Ok. La Focus Ray. Que es mi tarjeta de audio. Canal izquierdo y canal derecho. Y tenemos Ardur. El grabador. ¿Cómo vamos a grabar en pistas separadas? A diferencia de Audacity que lo grabamos en un canal. En un canal estéreo. En una pista estéreo. Perdón. A diferencia de Audacity que usamos una pista estéreo. Canal izquierdo y canal derecho. Aquí vamos a usar pistas independientes. No un solo canal. No una sola pista con dos canales. Que me lío. Que me lío. Que me lío. No una sola pista con dos canales como en Audacity. Vamos a usar dos pistas. Dos pistas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Si os fijáis aquí en Ardur. Ok. Bueno. Vamos a abrir Ardur. Clic derecho aquí. Y veis que se me abre la configuración para añadir pistas. De audio. Le voy a poner nombre. Le voy a poner micro. Por ejemplo. Micrófono. Micrófono. Y si yo quiero. Como es mi voz. Que sea mono. Pues simplemente. Lo ideal es ponerlo en mono. Configuración mono. Porque es solamente mi voz. Va a capturar mi voz de la tarjeta. De audio. Del micrófono conectada a mi tarjeta de audio. Agregar y cerrar. Ok. Aquí ya la tengo. Micrófono. Ahora. Vamos a añadir otra pista distinta. La del navegador. La de nuestra sala Giz. Y la del audio del navegador. En este caso Firefox. Que para mí es el mejor navegador del mundo. Pues clic derecho. Y. El nombre. Le voy a poner. Por ejemplo. Navegador. Luego voy a poner Firefox y ya está. No. Navegador. Navegador. Como al otro lado del navegador. Está José Escolar. En una sala Giz esperando. En este caso el YouTube. Porque no tengo nadie para probar. Pero imaginaros que es una sala Giz. Y cualquier otra sala que uséis. Pues también lo ideal para grabar voces. Es en mono. Simplemente en mono. Ya sea una o varias personas. Es indistinto. En mono. Navegador. Y mono. Agregar y cerrar. Ok. Ya tengo aquí dos pistas. Micrófono. Y navegador. Esta es la máster. Esta no la hacemos caso. Pues venga. Vámonos a carla. Y aquí veis. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Que vemos aquí. Como tiene mucho hilo. A ver si yo me pongo en un sitio que yo me vea. Venga. Por aquí. Por aquí. Tenemos a ver aquí. Y máster. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Ah. Que no la ha activado todavía. No. Si está por aquí. Pone máster audio 1. Máster navegador. Micrófono y navegador. Si está aquí. Lo que pasa es que con los hilos no se ve muy bien. Porque está en los hilos en mitad. A ver si yo lo pongo donde no se vea por aquí. Bueno. Si se ve. Si se ve. Lo que pasa es que aquí. Aquí veis. Micrófono. Audio in 1. Navegador audio in. Entrada 1. Entrada 1. Y arriba el máster audio. Arriba sería esto. El máster. Micrófono y navegador. Como lo he puesto en mono. Ok. Lo voy a repetir. Con tanto hilo aquí se ve una mejilla así. Micrófono audio 1. Entrada 1. Y navegador entrada 1. Aquí abajo. Encima de lo rojo. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente vamos a... ¿Cómo se llame? En Ardur. Tenemos que activar... Activar cada pista de manera independiente para luego grabar que estén activas. Es decir, la pista que queremos. Esto es como GarageBand exactamente igual. Vamos a activar esta pista de mi micrófono. Antes de activar... Que se me olvida. Que se me olvida. Voy a ponerle aquí al de este que emita audio. ¿Ok? Que no tengo más cable. Está ahí el cable. Vamos a bajar el volumen. También, como dije, en Audacity se puede hacer mediante Jack Miser, una mesa de mezcla virtual para bajar volúmenes del navegador, etc. Eso lo explicaré en otro vídeo. Bueno, aquí estamos José y yo charlando. Los dos muy guapos, muy contentos. Y bueno. Y entonces lo que tenemos que hacer es venirnos aquí. Venirnos a... ¿Dónde está? Venirnos aquí a Ardur. Leñe. Que se me olvida el nombre de Ardur. Activar esta parte donde pone Grabar. No va a grabar todavía. Hasta que no lo damos aquí arriba. ¿Ok? Simplemente activar la pista para que esté preparada para grabar. Y activar la pista de arriba, así la del navegador. Y la pista de arriba de mi micrófono para que esté preparada para grabar. Aquí veis que ya sí está recibiendo mi voz. ¿Ok? Porque está conectado, está grabando. La voz del navegador tengo que conectarla en Carla. ¿Ok? Pues venga. Bueno, vamos a ver aquí nuevamente el navegador Firefox que está José Escolari hablando. Imaginaros que estamos en la sala Jitsi. Y bueno, pues entonces, ¿dónde está aquí el navegador? Navegador audio in y micrófono audio in. Bueno, entonces, el audio del navegador web. Estamos dos, pero se supone que hay una persona al otro lado del navegador. Puedes conectarlo a la segunda pista navegador. ¿Ok? Como José Escolar, que está en la sala Jitsi, en este caso en YouTube, está en estéreo. Porque el sonido de Firefox estéreo conectamos aquí a donde ponen Jitsi navegador. Y el izquierdo también, donde pone Jitsi navegador. ¿Ok? Ya tendríamos conectado el audio del navegador Firefox de la sala Jitsi hacia la pista que pone aquí navegador. ¿Ok? Y mi Focusrite estaría conectada, capture, también a la pista donde pone micrófono. Bueno, vámonos a comprobar aquí, ¿dónde está esto? ¿Ok? ¿Veis que es la señal muy débil porque le he quitado antes volumen a Firefox? Voy a darle volumen. Todavía no estamos grabando, simplemente hemos hecho las conexiones. Ojo, cuidado ahí. Porque el mundo me hizo así. Y atacamos. Es decir, que para poner en valilla, lo que usamos, atacamos al contrario. En este caso a Windows. A Macos no nos atrevemos. Bueno, pues ya estaríamos preparados, ¿no? Vamos a quitarle volumen nuevamente. Cuando sale algo de Windows 10, tiene mucha cosa buena. Yo tengo un Windows 10, jamás me ha dado un fallo. A ver si me adelanto que hable José, que yo estoy cansado de verme hablar. ¿Qué pasa? Que José no habla, siempre hablo yo. Bueno, ahí está José, esto y yo. Ya tenemos preparado ambas pistas. ¿Ok? Y lo que pasa, vamos a ver si nos ha desconectado. Al avanzar de manera rápida, no sé si se ha desconectado, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Sí, se ha desconectado. Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Aquí no es como Audacity. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Es decir, es un vídeo. Es un vídeo. En una sala GC en directo no vamos a retroceder y avanzar porque no es un vídeo grabado. Así que volvemos a conectar al navegador, el audio del Firefox. Esto me ha pillado por sorpresa. Perdonad. Y bueno, vamos a ver que esté aquí nuevamente. Está aquí. ¿Ok? Veis que está. Bueno, tengo mi micrófono arriba y el audio del navegador abajo. Ya estaríamos preparados. Simplemente le tendríamos que dar aquí. Nos fijamos que las dos marquitas estén en rojo. De grabación, grabar y grabar. Le damos aquí arriba. Activar, desactivar grabación para grabar estas dos pistas. ¿Ok? Y está parpadeando. Quiere decir que está preparada. Y ya le damos al play. Es cuando ya Audacity empezaría a grabar. Vamos a darle al play. Voy a subir el volumen al Firefox para que esté a José y que esté a mí. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Mira, este lo que compré en los chinos. Que esto es un arma que se lleva colgada. No es una... De armani con H, ¿no? No sé. Cuando los chinos estaban abiertos. Esto tenía ya un par de años. Y mira, aquí llevo, aquí llevo, en este bolsillito pequeño. Aquí ahora hablo yo. Hola, hola, hola. El braimon llevo la llave. Hola, 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 hola. En este llevo un monedero. Estoy hablando, estoy hablando. Cuando salgo a caminar me paso primero por la tasca a tomarme una manzanilla. Y una copa. Y una agua frejita. Y una copa de anillo. No sé si te has enterado tú de esto. No, no, no. Y bueno, ya paro el reproductor de YouTube y paro la grabación aquí arriba. Vuelvo a repetir. Es una sala YC, ¿no? Estaríamos grabando una sala YC, no un vídeo de YouTube que si lo avanzamos, si lo pausamos o lo detenemos, se desconecta en Carla. Una sala YC no es un vídeo. No pasaría eso, ¿eh? Vuelvo a repetir, no pasaría eso. Ahora vamos a escuchar el resultado. Lo vamos aquí a Dur. ¿Ok? Vamos aquí a Dur y vamos a reproducir ambas pistas. Recordemos que hemos creado las pistas tanto navegador como micrófono. Ay, perdón. En mono, ¿ok? No tenemos que hacer como Adacity, pa' un lado pa' otro porque lo hemos creado todo en mono. Venga, vamos a reproducir. Firefox para que esté a José y que esté a mí. ¿Y ahí se queda? Bueno, estaba yo hablando encima de YouTube. Ahí se queda. Mira, esta la compré en los chinos, que esto es una de las cosas que se lleva colgadas. De Armani con H, ¿no? No sé. Cuando los chinos estaban abiertos. Ustedes han tenido ya un par de años. Mira, la voz de abajo sería la otra persona que está en Yeezy y la pista de arriba sería nosotros con nuestro micrófono en local. ¿Cómo se silencia aquí? Esta. ¿Ok? Esta sola, para ponerla sola. Aquí ahora hablo yo. Hola, 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 hola. Hola, hola. Y ahora sí yo me pongo esta. Esta como sola. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí. Aquí llevo, aquí llevo, en este bolsillo pequeño, como si fuera el Doraemon, llevo la llave. En este llevo el monedero porque veis que el audio de YouTube, con José Escolar, y yo estoy arriba, estoy solo. No se ha metido en mi pista local el audio de YouTube. Y, bueno, evidentemente, ahora mismo tengo silenciado, ¿no? Pero me refiero, no vais a hablar los dos al mismo tiempo, ¿no? Quiere decir que está en pistas diferentes. Y ya aquí podéis tratar, como en Audacity, de manera independiente cada pista. Meterle efecto, meterle filtro, meterle compresión, meterle cualquier cosa que uséis aquí en Ardur, que es muy completísimo. Y una vez que tengáis todo, las sintonías, musiquitas, para arriba, para abajo, ya podéis, bueno, tal y cual, exportar. Si usáis Ardur, todo esto lo sabéis de sobra, en el tema, en el formato, en tal y cual, en canales, pues a la hora de exportar tenéis que seleccionar micrófono y tenéis que seleccionar navegador, ¿no? Para que exporten un solo archivo, la charla completa. Esto creo que no hace falta, va a estar sequita. Me parece recordar que sequita. Simplemente dejen marcado la pista de micrófono, en este caso, en mi caso, en mi ejemplo, y la pista de navegador, en mi caso, en mi ejemplo. Una vez que ya tengáis todo listo, ¿no? Sintonía, limpiado el ruido, la compresión, va acá, va allá, todo ya preparado. Exportar y exportar al formato de archivo que queráis. Y ya estaría. Así que, así de simple, se hace todo con software libre, con Ardur, con PyWare, con Jack, con Linux, con Gena Linux, etc. Espero que os haya servido. Véis que es casi más fácil que... Lo que pasa es que yo lo complico mucho porque me enrollo mucho, pero es muy fácil. Una vez que lo sepáis hacer, es muy fácil. Y no tenéis que hacerlo tan largo como yo. Yo, que soy así, le doy mucha vuelta a las cosas. Sin querer creyendo, ¿no? No me doy cuenta. Nada más. Muchas gracias nuevamente por seguir ahí detrás. Un saludo para todos. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete, activa la campanita. Envía este video a todo el mundo. Y nos estaríamos escuchando o viendo en otro audio o en otro video. Venga, chao. A ver si encuentro la OBS, que es otra cosa. Que no sé en qué ventana está la OBS aquí. Ahora sí me voy. Chao.